Este es el chico Ah esta grande Pero es navideño Mira que chico Mira aqui En Youtube la vi aves En Youtube la vi aves Que chico esta Este es el chico aqui Si te imaginas a tu chico aqui Si arriba Jodiendo No estaria mal Ahí vete ya te dijeron Huele raro Huele bien raro A queso Es lleno de hamburguesas Huele, mira como esta lleno solo para comprar Hamburguesas, papas fritas Yo creo que la gente que quiere comprar viene nomas comida Ni usa los huevos mecánicos Por estar comiendo Huevita, huevita A ver Vamos No, no No, no No, no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no tenemos que pasar la rueda esa grande a tal vez la salida ya no y de cada día para que haya salido aquí si no va a tocar redes así no va a tocar que no voy a comer ¿cara qué es? ¿cara qué es? ¿cara qué? ¿cara qué? ¡Ca carne! ¡Ca carne! ¡Ca carne! ¿Ca carne? ¿Masas son? Yo me lo hice en mis cifras Carne venado carne de venado recto ya digamos tope a pues para allá quizás de que hasta aquí ya ve que no había salido hoy está aquí llegas a la primera salida que está hasta allá al principio hasta el principio vamos a la vuelta mira así de grande la venden lástima aquí la comida así al aire libre se enfría rapidísimo huy la prensa ya no más que el ensalador quizás que salchichones mirad ve, mirad ve, de los de allá mirad ve y ya a la hora de hablar es muy en otro lado Se vio de normal y yo no te pate, pero es un poco inspirador. ¿Viste los platos de papa frita que llevan? No veo la gran pillernota. Las grandes costillones. La pierna, las costillotas, bien. Bien, yummy, yummy. 40 euros. No, 23 euros. Sí, no, es muy caro. Allá adelante va a ir. Es como que anda sola, mi. Me dijo casi. Yo siento que fuera algo como está regresando toda esta gente, pero vamos a ver si sería feliz. Que era nieve, 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 está nevando. Está nevando. Está nevando. Está nevando. Fíjate que cayó nieve. Esperame, ¿qué es vos? Ay, es pura espuma, eh. Espuma, eh. Pero huele a mí como va, eh. Pero huele a mí como va, eh. Pero huele a mí como va, eh. Pero huele bien. Ajá. por aromática y después los confíos como nosotros no volvemos a nadie lo que va a bañar ahora yo sí bueno creo una cargada pero no siempre a vez en cuando nos más cochinos y casi que 6 katy 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 allá afuera nos estáis esperando la sal que hayas perdido también aquí vamos a salir a la derecha aquí vaya bien que la encontramos cuela que el laberinto para salir de ahí y por fin la red de la fortuna y nosotros pensamos que estaba aburrido de parís por eso que está demasiado lleno es como dijo ella va el día de party hoy el día de los viernes no se los viernes se va de fiesta porque los sábados no se trabaja es